Que este viaje a Valle de Guadalupe tiene que ver con la siguiente historia y con lo que pasó este fin de semana. El día sábado pues teníamos una posada, una posada familiar, donde pues íbamos con esta familia que conocen mis papás por medio de unos tíos. Mis tíos y mis papás pues se llevan muy bien, ¿no? Y de repente pues han estado saliendo juntos y todo eso. Entonces mis tíos de repente los invitaron a un evento o algo así y estaba esta otra familia, esta otra pareja más que nada, porque están saliendo mucho más como en parejita, ¿no? Mis papás, mis tíos y esta nueva parejita con los que se empiezan a llevar. Entonces los invitaron este año a una cena familiar donde pues que querían que fueran los papás, los hijos y todo, ¿no? Entonces esta familia nueva pues se empezaron a llevar mucho con mis papás y mis tíos. Entonces ya empiezan a invitarlos a muchos, ah, que vamos a Muleje, que vamos para acá, que vénganse a cenar. Entonces pues afortunadamente nos invitaron a nosotros y pues nos hicimos el tiempo para poder asistir a esta cena con ellos porque para nosotros, para Pedro y para mí, era la primera vez que nos tocaba convivir con ellos. A mí ya me había tocado conocerlos en un partido de los cholos porque tienen un palco y nos llegaron a invitar y ahí los conocí brevemente porque había mucha más gente y luego también nos prestaron el palco para ir a ver a Grupo Firme con mis papás, mi hermano y yo, porque ellos no son mucho de música de banda entonces les dijeron, oigan, a mis papás, sabemos que les gusta la música de banda, que los tocaban en Grupo Firme, etc. quieren ir, nosotros la verdad no vamos a usar los lugares y nos prestaron el palco y fuimos y la verdad lo disfrutamos mucho. Entonces también hay un poco de aprecio para esta familia porque han sido muy buenos con mis papás y se han llevado muy bien con mis papás, han entablado una muy buena relación últimamente. Entonces pues ya, llegamos a Valle de Guadalupe, pues este señor no es arquitecto porque no se graduó sino que él ha construido desde cero su trabajo, su patrimonio, construir casas, venderlas, comprar terrenos y así se ha ido bastante, que es algo que nos llegó a platicar, que es muy redituable el trabajar en sector inmobiliario comprar terrenos, construir una casa, te salió tanto, venderla tanto y así, ¿no? Entonces nos contó que es algo que le ha funcionado porque él trabajó como un obrero de construcción y de ahí empezó él a hacer su patrimonio y todo lo que ha logrado hacer, ¿no? Entonces toda la posada, la posada, cena familiar estuvo muy suave, este, contrataron a, a este, yo creo que era un restaurante de ahí de encenada o algo así que pues ofreció su, su cena tres tiempos, ¿no? Una, este, los aperitivos, una ensalada y un, y un corte de carne, ¿no? Se cenó a gusto, se cenó rico, tomamos, Pedro y yo andamos tomando whisky a gusto, platicando, todo, hubo este que le llaman, este, la rebatinga, este, que lo conocemos aquí en México, pero como mis tíos, este, son más como que agringados, hicieron la versión gringa que se llama White Elephant, el elefante, el elefante blanco, que el White Elephant en Estados Unidos se maneja como, como este, como este, como esta cosa que tienes ahí, que compras, que dices, ¡ay! voy a comprar estos desarmadores porque algún día me van a, me van a servir y los tienes ahí, pero nunca los has usado y ahí los tienes y son cosas que sirven, pero a lo mejor para ti no sirven y no los usas y ahí los vas a tener y es algo que a lo mejor podrías usar o es algo que ahí tienes, pero en realidad, o a lo mejor ni es para ti, o sea, para usarlo, pero ahí lo tienes por si algún día o por si alguien se lo ofrece. Entonces, pues, así se llama el juego White Elephant y consiste en de que son todos regalos buenos, buenos en qué sentido, pero son regalos no caros y ni muy baratos, son regalos de 10 dólares, pusieron el límite que al final de cuentas es eso lo que decían, el White Elephant, el elefante blanco, es algo que a lo mejor, este, son 10 dólares en ese regalo, pero a lo mejor a ti no te sirve, pero le sirve a otra persona o es algo que a lo mejor, ¡ah! pues sí, tiene un valor de 10 dólares, pero a lo mejor no lo voy a usar ahorita, a lo mejor le va a servir a mi hermano o a otra persona o a lo mejor ahí lo voy a tener en la casa para cuando se ocupe, en la casa para cuando se ocupe, ¿no? Entonces, pues, llevaron esos regalos y uno va, escoge el regalo, lo abre, la siguiente persona tiene la decisión de agarrar un regalo nuevo o robar. Entonces, así se van levantando las personas hasta que todos tienen un regalo y ya todos se abrieron y, pues, hubo robo de regalos. Una vez que pasa la última persona, la última persona tiene el derecho de agarrar el último regalo y quedarse con él o empezar a robar y así hasta que todos tengan un regalo. Y, pues, bueno, así fue la experiencia, muy bonita, muy agradable, muy a gusto, pues, estar con mis papás, platicando con esta nueva familia, con mis tíos, sobre todo mi tío Enrique, que acaba de milagrosamente salvarse de cáncer, o sea, nos platicaba de que no había explicación médica para decir por qué este tumor cancerígeno no se expandió y estaba encapsulado. Entonces, le quitaron como esa cápsula de cáncer y, la verdad, últimamente ha estado muy bien y, pues, muy afortunados de poder hacer esta bonita convivencia con mi familia, mis tíos y esta nueva familia que, la verdad, nos cayeron bastante bien. Este, nos pudimos acoplar muy bien en la conversación, entonces, pisteando, ya el resto de la noche fue pisteando, pero, pues, es valle, en valle, haz de cuenta, estábamos cenando a las seis, estamos cenando a las seis y ya nos estábamos acostando a las doce, ¿no? Y aún así, aunque digan ustedes, uy, qué temprano, pero a las doce, pero ya varios de nosotros estamos, pues, tomaditos a gusto, ¿no? Tomados así para tirarnos, pero tomaditos a gusto, entonces nos fuimos a dormir temprano y al día siguiente despertar con cafecito y todo a gusto, este, y desayuno había caldo de mariscos que hicieron mis papás y, pues, buenísimo, ¿no? Para un día, al día siguiente, no estábamos crudos porque, les digo, no, fue una pisteada súper hardcore, pero cayó de perlas, ¿no? Después de una rica noche, un buen desayuno al día siguiente, pues, queda perfecto, ¿no? Cafecito primero y ya luego tú te echabas tu caldito de mariscos, pues, andabas al cien para el día. Pero parte de lo que les quiero contar en esta anécdota, o sea, de este sabadito que estuvo muy bien, pues, ahí cotorreando y ya cuando llegamos ahí a esta, a las casas, cabañas de esta familia, pues, resulta ser que están justamente atrás de otras, ay, perdón, justamente atrás de una zona donde yo ya había ido, esta zona o este otro lugar de cabañas, de renta para quedarte ahí, no tienen restaurante, según yo, son puras cabañitas. Yo ya había ido a ese otro lugar que estaba, así, haz de cuenta, cruzando, cruzando ni la calle, porque no hay calle pavimentada, sino cruzando, pues, el camino, cruzando el camino literal, así cruzando. Estaba este otro lugar donde rentan cabañas y, pues, salió a la conversación que, pues, ahí yo ya había ido. No me acuerdo qué estábamos comentando y, pues, yo les platiqué que yo había ido ahí con mi exnovia, hace como que les guste unos dos, tres años, a una boda de amigos de mi exnovia. Y, pues, les platiqué, pues, que ahí había sido una boda y me dicen, no, ¿a poco te tocó estar ahí cuando murió la abuelita? Y yo, sí, sí me tocó estar ahí cuando murió la abuelita. O sea, literal, ahí estaba. O sea, me tocó vivir todo lo que pasó en la boda. Y ya, ¿cómo? ¿Pero cómo pasó? No, es que sí, nosotros nos enteramos que murió una abuelita de uno de los novios en la boda, durante la boda. Y sí, y sí, sí pasó eso. Entonces, pues, ya les conté y, pues, les voy a contar a ustedes qué fue lo que pasó. Fue esta boda, amigos de mi exnovia. Este, pues, la boda muy padre y todo. Este, todo corría bien, todo corría bien, pero ya eran, ¿qué les gusta? Ya, yo creo que ya era para terminarse la boda. Ya eran las dos de la mañana, tres de la mañana. O sea, ya estaba muy avanzada la boda. Y estaba esta señora, esta abuelita, que no me acuerdo si era abuelita del novio o de la novia. Este, perdón, no me acuerdo muy bien. Pero era una abuelita de esas de las que dices, esa abuelita, una abuelita arriba de los ochenta, yo creo que arriba de los noventa, porque sí la veías muy viejita, de esas de las que, pues, la tienes que ayudar un poquito. Y así, pues, o sea, ya la veías que sí. O sea, abuelita viejita, ¿no? De esas, de las abuelitas viejitas bonitas. Entonces, pues, de repente, pues, yo estaba en la mesa sentado y de repente empiezo a escuchar como un poco de alboroto. No, que no sé qué, que la abuelita, que no sé cuánto, que bla, bla, bla. No, es que se cayó, se cayó y que no sé qué. Pues, al parecer, la abuelita se había caído cuando fue a la pista de baile a bailar. Hasta eso, la abuelita todavía tenía esas ganas de levantarse a bailar y todo eso, ¿no? Entonces, no sé si era cuando iba o venía ya a sentarse, vuelvo a decir, pero el chiste es que se cayó. Entonces, ya la lograron sentar en la mesa, pero se empezó a sentir mal. Como que se le bajó la presión, se empezó a poner blanca, pálida. Entonces, ya la gente como que ya empezó que los gritos, no los gritos, pero así la preocupación. Ay, que es que la abuelita, que fue la lita, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ya como que nos empezamos a parar como pues para ver en qué podíamos ayudar o qué se podía hacer. Entonces, ahí voy yo de chismoso pues para ver qué es lo que se puede hacer porque creo que éramos de las mesas un poquito más cercas. Entonces, nada más veo que ya como que yo nada más vi como que la levantaron, se la llevaron como pudieron al carro y yo así como que con otro amigo que como que ayudó. ¿Y qué pasó? No, güey, la abuelita va súper mal y que no sé qué y que bla, bla, bla. Está malísima la abuelita y que no sé qué. O sea, y así me dijo no sé si la vaya a hacer y que no sé cuánto. Y nos acercamos al carro donde la subieron y hagan de cuenta que la subieron a la parte del asiento del pasajero y lo que yo alcancé a ver ¡guau! O sea, estuvo impactante porque, hagan de cuenta, yo nada más vi a la señora, a la abuelita y esto lo digo con todo respeto porque pues lo estoy diciendo desde mi punto de vista y cómo lo vi. Pero yo nada más vi a la abuelita así sentada en el, ¿cómo se dice? En el asiento de copiloto. Así. Con la cabeza hacia atrás, la boca abierta y pálida, 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 pálida. Blanca. Yo en ese momento dije ¿ya murió? ¿Ya falleció la abuelita? Lamentablemente, o sea, yo, o sea, yo lo vi, o sea, no, lo vimos creo que como cuatro o cinco personas y sí pues empezamos a decir ¿no? Es que se ve que ya falleció. No, pues no le vayan a decir a los novios y que no sé qué, que creo que los novios también lo vieron, entonces ellos sabían como que pues ya como quiera este, uno de los hijos al parecer se la llevó y pues todo y pues a conseguir médico, pero ¿en dónde? Estás en Valle de Guadalupe, es literal un valle este, rural, es un valle rural, entonces lo más cerquita quedaba encenada, pero aún así aunque sea encenada es un trayecto de por lo menos treinta minutos y si es llegar al hospital o alguna clínica son cuarenta y cinco minutos en lo que le encuentras, en lo que sabes que alguien te puede atender a las dos, tres de la mañana, dos, tres de la mañana, entonces sí, ya después este, al final de cuentas pues al día siguiente había posboda, tornaboda, donde pues iba a haber banda creo y desayuno y todo eso, pero pues nada, todo eso se cebó, nada, no se pudo, no se pudo llevar nada a cabo de eso, este, llegamos ahí nada más para darles el pésame a los, ¿cómo se dice? a los novios porque sí, se había confirmado que sí había fallecido desde que la habían subido al carro al parecer, este, ya se había, ya se habían dado cuenta que había fallecido la abuelita, al parecer creo que fue un ataque, pues fue un golpe cardíaco pues por la caída y todo eso, se le aceleró el ritmo, todo, y pues le dejó de funcionar el corazón, ¿no? un paro, un paro del corazón, entonces pues muy lamentable situación, pero pues este, también este, salió pues ya parte de lo que me decía mi exnovia, era de que traían un historial muy feo, o sea, como que creo que desde pandemia habían tenido a gente falleciendo, o sea, les falleció gente durante pandemia y después pos pandemia, que por eso su boda se había ido atrasando, creo que también falleció otro, no sé si abuelo o abuela de otro de los novios, creo que tíos, o sea, o hasta los, creo que alguien, alguno de los papás incluso, la verdad con todo respeto no sabría decirles con ciencia cierta cómo estuvo, pero hubo varios familiares de esa familia que fallecieron y por eso habían estado aplazando la boda y pues llega el día de su boda y el mero día de su boda fallece la abuelita, ¿no? Entonces, este, pero bueno, al final le cuentas uno de los comentarios fue de que, bueno, por lo menos como que, sí, les digo, esto con todo respeto, pero pues es de esos abuelitos que dices ya está, o sea, está a nada, a nada de, de ya irse y como que pues había resistido lo más que pudo y pues lo resistió para ver a, a, pues a sus nietos casarse, les digo, no me acuerdo si era del novio o de la novia, pero como que se cumplió su, su objetivo de, su último objetivo, su último deseo de ver que hubiera una boda y poder disfrutar de la boda con la familia, entonces, pues ni modo, le, le tocó, le tocó en, en fallecer en, en ese momento, pero pues bueno, son esas anécdotas que dices, ay, este, que mala onda, pero pues sí salió al tema porque yo quedé impactado como que, oye, aquí al lado, a mí me tocó venir hace unos años y que falleciera la abuelita de los, de los novios, ¿no? Coincidencias. Y, ya por último, parte de esta historia, pues me acuerdo de mi abuelito Rafael, en paz descanse, ya varios años, este, no estoy seguro cuántos años ya, pero ya van algunos, pues que también él, pues poco a poco fue de, fue, este, fue bajando su calidad de vida como cualquier otra persona, como cualquier abuelo, como cualquier abuelito, de esos de que de repente, pues este, pues va perdiendo la vista, él fue soldador mucho tiempo, trabajó mucho en, en construcciones, entonces era, era, era soldador, entonces, pues parte de eso del, en su momento, pues del equipo y todo eso, pues le afectó la vista, perdió la vista, este, ya sus últimos años, pues no los vivió, este, viendo, pero pues hablabas con él, y era una persona muy lúcida, muy atenta, hasta que de repente, pues te llega, te llega el, el, el bajón, este, de repente, pues ya no podía caminar, tenía que usar pañal, y todo eso, pero pues ahí estaba, ¿no? Ahí estaba en la casa de Tecate, junto con mi abuelita, que, pues lo cuidaba, lo cuidaba bastante, mi abuelita, pues todavía vive, pero mi abuelita lo cuidaba bastante, y, y ahí estaba mi abuelo, y lo veíamos, hasta que de repente, pues llegó, el momento que, yo creo que nadie quiere que le llegue, cuando, pues, oye, ya está en las últimas tu abuelito Rafael, y, vayan como puedan, y pues así, así se le avisó a la familia, y, y pues ahí vamos todos, o sea, cuando podíamos, íbamos, y fueron, una, fueron unas dos semanas, que prácticamente, hasta él ya había hecho las paces, y todo, o sea, ya era de que, de que, creo, no estoy tan seguro, pero creo que ya era de que, ah, pues lo podemos llevar al hospital, pero para que esté, pues, bien conectado, y todo eso, y pues, creo que no aceptaron, creo que él, él dijo que prefería pasar los últimos días, o las últimas semanas, en el, ¿cómo se dice? en su casa, y pues viendo, atendiendo a su familia, y todo eso, entonces, pues llevaron al padre, y todo, para que se confesara, los últimos deseos, sus últimas, este, este, sus últimas palabras, prácticamente, y pues de ahí, no se aguantó, mi abuelo, no se aguantó, no estoy tan seguro, pero fácil, yo creo que unas dos semanas, no se aguantó, desde que se anunció, de que ya son los últimos días, vénganse, quien pueda, vénganse, quien pueda, pues ya a verlo, y pues vino familia de Mexicali, de Sinaloa, de La Paz, de Estados Unidos, de todos los lugares, y él, pues, este, pues lo recibía, recibía, ¿cómo se dice? nos recibía, yo me acuerdo que yo me, me senté con, con él, y pues hablar, y era una persona de que, o sea, en sus últimas, le hablábamos, mi hermano y yo, Pedro, y yo, le hablábamos, y sabía, quién era quién, te agarraba la mano, y sabía, quién era quién, y les estoy diciendo, una persona, que, que ya estaban las últimas, que no podía ver, y sabía quién era quién, de sus nietos, entonces, pues, este, fue una, fue una experiencia, bonita, en ese sentido, de que, pues, nos reconociéramos, pudiéramos haber, entablado una última, ¿cómo se dice? una última conversación, bonita, y significativa, donde, pues, todavía te reconocían, y, y, les digo, les comenté esta parte personal, porque, me recuerda mucho, a lo de la abuelita, que falleció en la boda, porque, también, siento que es como que, el objetivo ese, a veces, en las últimas, una persona, no se quiere ir, hasta cumplir, su deseo, de ver a la mayor cantidad, de gente posible, o el objetivo, en este caso, de la abuelita, ver a sus, a sus nietos, casándose, yo creo que, parte de lo de mi abuelo, que nos aguantó mucho, sus últimos días, fue que, este, que quería ver a todos sus nietos, quería ver a todos sus nietos, y yo creo que, si lo vio, creo que por ahí, solamente un nieto, no lo pudo ver, pero, pues, estaba en cuestiones, este, muy complicadas, para poder irlo a ver a Tecate, pero yo creo que vio a todos, creo que vio a todos, y si fue de que, como se dice, como que así de que, llegó, creo que algún, sobrino, primo, sobrino, alguno de esos familiares, de que, tantos familiares que tienes, que ni te acuerdas de ellos, creo que llegó el último, se acordó de él, habló con él, y puh, al siguiente día, bye, y o sea, pero vio a infinidad de gente, que lo quería, tanto, 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 entonces, yo siento, como que fue este, como se dice, que si fue eso, pues, el aguantar, ver a la mayor cantidad, de nietos posibles, y de bisnietos, porque ya tenía bisnietos, entonces, yo creo que eso, fue parte de su objetivo, como que, quiero hablar, y quiero ver a mis, a mis nietos, a mis bisnietos, y a la mayor cantidad, de ellos posible, entonces, fue algo bonito, por ahí también, mi mamá, este, tiene una experiencia, muy bonita con él, que de repente, creo que, él soñando dormido, pues, o sea, de repente, se ponía a hablar, de que estaba viendo, a sus hermanos, a su mamá, a su papá, entonces, este, algo, algo, complicado, el tema, de la muerte, pero a veces, pues, muy bonito, ¿no?